Y ahora amigos, vámonos a conocer el trending topic de Twitter. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Mexicana clausuró al Estadio Jalisco luego de los hechos violentos que se registraron el fin de semana durante el clásico tapatío entre Atlas y el Guadalajara, en donde resultaron lesionados 8 policías y 30 civiles, uno de ellos de gravedad, además de 17 detenidos. Y el actor Adrián Uribe tomó una foto con otros famosos en la entrega de los premios TV y novelas, esto tratando de emular a la que se tomó Ellen DeGeneres en los premios Oscar. No obstante, Uribe subió la foto con el mensaje, esta selfie va a tener más retweet que la de The Ellen Show, pero la reacción en la red social fue muy diferente, tanto que provocó la creación del hashtag más naco que el selfie de Adrián Uribe. Y dentro de su gira de Xnatic Tour, la cantante estadounidense Katy Perry confirmó dos conciertos en nuestro país, el 14 de octubre en la Arena Monterrey y el 17 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.